Perfecto, se juega señores, bienvenidos a la temporada 2020 de la división profesional del fútbol boliviano Ya juega la academia ante Palma Flor La salida por aquel sector buscando a Thiago Dos Santos Claro, un gran abrazo a Edgardo Saca Quique Flores buscando la apertura con Imanol en cara hacia el área Cortaba finalmente Guayuata, le dije, capitán, ¿no? Sí, es el capitán Recupera Flores, la presión, Guayuata con un look nuevo, ¿no? Ha teñido, ¡epa! El túnel Showtime del Conejo Cortaba desde el fondo, Robson Saliendo ahora con Víctor Machaca Cortazo hacia adelante, intenta para aquel sector Tavares Se la deja Céspedes Recoge Guayuata y hace atrás Con Loras Y Robson Tiene a Alan Loras ahora Tranquilo por ahora, Palma Flor Primer minuto de juego Lutero vive a través Bolívar TV Posición adelantada de Jefferson Sí, señor Me canso de repetirlo, somos locales en todo el mundo Mensajes al hashtag Bolívar TV, vamos a comenzar a leer en cualquier momento Sí, señor ¿Este Luchito hizo pretemporada? Sí, estuvimos ahí en algo de pretemporada Bueno Hay que intensificar más, ¿eh? En cualquier momento hacemos 100 metros, no hay problema Fidencio Oviedo Primer contacto con el balón El Guaraní Quique Flores Sigue Quique La hizo bien Mara Riquelme Hacia el medio buscando Al Leo Baca Emanuel Cárdenas Oviedo Ustedes Rivera La dejó pasar para Juan Carlos Arce En cara hacia el medio Pide Baca Prefiere con Oviedo ¿Y si se anima a Fidencio? No Prefiere ahora con Jorge Enrique Flores Buscará a Riquelme Volga hacia el medio Como día Leo Estaba desde el fondo Machac Y la revienta a cualquier parte Guayguata Bajaba de pecho Tabárez Gutiérrez con Jucino ¿Y qué dice Vivas? Por el momento Arenga A Erwin Saavedra Para que se vea más movedizo En el terreno de juego Viene Juan Carlos Arce La jugó hacia el medio Para Saavedra Este con Cárdenas Viene el tarigeño La la jugó con Leo Baca Flumin Manda hacia el medio El conejo Se viene el capitán Levanta Para Oscar Rivera Demasiado Al Bielsa Por ejemplo Entre otros Humberto Viviani 59 años Bielsa Que trabajó muchos años 3 minutos 40 Buen momento ¿No? En el centro De Juan Carlos Arce Riquelme El cuerpo técnico Y también de sus compañeros Y ahora Palmaflor Ahora Me cayó el plan A Aguantar el cero En su propio arco Ya Abrió el marcador Marcos Riquelme En su retorno Al fútbol Boliviano Decíamos nada que hacer Para Johan Gutiérrez Pero en realidad La pelota después Termina rebotando en él Vemos en la repetición Su segundo partido Como profesional Tampoco tiene muchos minutos Gutiérrez La presión de Tabárez Ahora tiene Saavedra Saavedra al final Se quedó con el dorsal 26 Cucino Tocaba Juan Carlos Arce Termina regalando Para Céspedes Salida ahora Para aquel sector Tenía Valderrama La dejó para Henry Al Laca Se quiere filtrar entre dos Corta bien Y Manuel Cárdenas Alta de Henry Salida rápida Confidencio Oviedo Tiene el ex Cerro Porteño El ex Santanín Tocó para Oscar Rivera Saludos ¿Sabe para quién? Para Roberto Carlos Hernández Seguramente en la concentración Y también por supuesto A todo el equipo De César Farías Suerte en el debut hoy Hoy debuta La Sub-23 En el Preolímpico Le queda Marcos Riquelme Atención Va por el doblete Tocó para Leo Vaca No fue buena la entrega Cortó Al Laca El lateral es para Bolívar Se acerca Cárdenas ¿Será largo? No Prefiere con Saavedra Van a presionar Porca Cárdenas Estaba otra vez Henry Al Laca Muy activo El lateral izquierdo Tiene Leo Vaca Sigue Leo Le quitan Pero recupera muy bien Ante Valderrama Sigue Leo Vaca Va a meter el centro Sobre el área Gutiérrez Tiene que lo calma Flor Bueno, muy movedizo Bolívar Leo Vaca por derecha Porca Luzar Se va a juzgado por izquierda Cumpliendo esa función De 10 famosa Con la 26 Y Arvin Saber ¿Qué dice Viviani? Preocupado por el resultado Que se está dando En esta primera parte Del partido O pide a cada uno De sus jugadores Más aún En el sector defensivo Para que puedan estar atentos A cualquier artemetida De Bolívar Mirá lo que cortaba Cortaba Gutiérrez Hacia el centro Corta Jusino Allí Recibía Un toquecito Cristina nuevamente Siempre La dejó para Guayguata La pincha María Tabárez Valderrama Thiago De la presencia De Flores Buen pase Hacia el medio Buscando a Valderrama Sara Vizcarra Y ahora controla El arquero Del conjunto académico El rápido Con Rivera Adelante El pase Para que un lío Vaca ¿Quién es el que grita? ¿Dipi? ¿Dipi Vela? Sí Cristian Vela Es el ahora Encargado En dar instrucciones A cada uno De los jugadores De la academia Fincha fanático De Nunes El boy de Rosario El Dipi Vela Cristian Vela Ex jugador El boy De Central Córdoba De Rosario El argentino De Rosario Que se dio un gusto En su carrera Que fue Mandar el disenso Al eterno rival De Nunes A Rosario Central En una promoción Jugando para el boys Mientras tanto Ataca muy bien Bolívar Se viene Saavedra Buen pase Para Flores Meta centro El freno Penal Pena Irá Juan Carlos Arce Va el Conejo Bienvenido A la división profesional ¿No? Ahí dice Bolívar Mientras tanto Se viene Alaca Prueba Al arco Otra La espalda De Cusino Recupera muy bien Imanol Cárdenas Se puede votar A propósito En Tabárez Termina Imanol Cárdenas Palma Flor El área caía Tabárez Vivencio Tiene dos saltos Al arco Bueno El primer intento La seguridad En la salida Bueno La intención Había sido De Thiago La terminó Mandando por arriba Pero es el primer Aviso De Palma Flor En doce minutos De la partida Saludo desde San Javier Más grande ¿Sabe quién? Más de ese saludo Alco Antonio Rivera Viene la academia Se viene Saavedra Otra vez para el Conejo ¿Puede ser el tercero? Estoy bien Quique Flores El penal El penal Que había logrado Quique Flores Pero se está descolgando Mucho Bolívar Claro No es mucho El peso ofensivo Que tiene Palma Flor Y Bolívar tiene Ese tipo de libertad Y Viviani Sigue dando Indicaciones a su equipo ¿Verdad? Si al capitano Iván Guayguata Para que pueda manejar Los hilos del partido A los más experimentados Les pide que se ponga En el equipo De Jucino Para Vizcarra Ya se abre Gutiérrez Prefiere con Fidencio Caprito Novela Aprobando El juego de Bolívar Aprobando y motivándolos Viene Rivera Está Valido Vaca Y todavía no apareció En el partido Fidencio Oviedo Hace bien Cabezón Oviedo Saavedra Pico Flores Sigue Erwin Hacia el medio Riquelme Buena pared Un poquito larga Y sale Gutiérrez Pero era buena Betito Era buena Se van a ir conectando De a poco nuevamente Arce Riquelme Saavedra En esta se desconcentró Un poquito Saavedra Podía haber enganchado Y él iba a buscar Esa pelota Creo que a él Lo buscaba Riquelme Pero fue buena La intención de Valido En el pelotazo De Gutiérrez Flores Hacia el medio Con Imanol No podía Si Leo Vaca Apoya atrás Con Adrián Jusino Imanol Cárdenas Motivadísimo Cárdenas Con esto de ser titular Para Claudio Vivas Leo Vaca Quique Flores Abierto Pide Juan Carlos Arce A la marca Pide Chacón Sigue Juan Carlos Arce Amaga Cambia de frente Rivera Cárdenas Sigue Imanol Al arco El intento Que controla Gutiérrez Con esto que marcas De la motivación De Imanol Se ven varios jugadores Se ve un Leo Vaca Más metido Se ve a Quique Flores Muy enchufado Bueno Ustedes que están En el día a día Seguramente podrán contar Pero se nota En Bolívar Mucho más distendido Va Iguata Hacia atrás Con Alan Loras Saliendo Loras El freno Y de largo Pasó el conejo Sigue Loras Gracias Dice Pucino Oviedo Buen pase Para Juan Carlos Arce A la marca Viene Loras Sigue el conejo Al centro Para Riquelme Aparece nuevamente Saavedra En el área La levanta Volvía Igual le quedó Muy incómoda Riquelme Valderrama Que la levanta Busca Tiago Dos Santos La calidad Del brasileño La proyección De Chacón El ex Diez Trongues Pierde con Gutiérrez La firmeza Del central Flores Hacia adelante Juan Carlos Arce Cuantos problemas Para controlarla ¿No? En el conejo Cárdenas Otra vez Quique Presiona Ahí Manol Tibiamente Carlos Arce Y el pelotazo largo Buscando A Riquelme Se tira con todo Alaca Se le había ido larga Recupera bien Leo Baca Fidencio De Oviedo Para Arce Se viene el capitán Lo vio libre Viene a Saavedra Al canchar Y le va a pegar Viene Saavedra Al arco El rebote Y es tiro de esquina Sí señor Y lo de esquina A ver ¿Por qué no Jusino? A ver Viene el centro Sobre el área Fidencio Que la baja Rechaza Robson A cualquier parte Viene a buscar La Valderrama Y a enganchar Lo recupera Saavedra De arde 2 a 0 Con la Academia Mientras tanto Sigue ganando Aurora A Real Potosí También gana Guavirá ¿Me gusta el saco de vivas? No es mi estilo Pero ¿No? ¿Cuál es su estilo? Más florecente Un taso largo Desde el fondo Robson Loras Perdón Se va de largo La hizo bien Loras Le gusta enganchar a Loras ¿Te diste cuenta? Se da la segunda Alaka Le da al arco Y Alaka Acaba con Céspedes Y Alaka La dejan atrás Intenta Robson El rebote Que arbitenta desde Medio y larga distancia El conjunto visitante Por ahora Lo consiguen encontrar A Tabárez Un chacón Jugando con Valderrama Hacia el medio Viene al centro Machaca Y sale Luis Carra Otro que vuelve Se queda sin ideas Ahí en el borde del área El equipo visitante Otro que volvió Si es la cara De Tuzcarra Se viene Rivera Le hizo bien Ante Guayguata Luego para Leo Baca Leo mete el centro Loras Complementa la K Laterales para la Academia Llegando los 19 minutos Le dudo por la batalla De Bolívar TV Gana la Academia 2 a 0 A ver Fidencio Al arco Paso cerquita Estancia muy cerquita Estuvo su primer gol Con la Celeste Tiene mucha técnica El paraguayo Quería Cárdenas Se le fue larga Machaca Intentaba Céspedes Al piso Rivera Con infracción Cambian toda Para Chacón Se viene Bryan Alex Strong Sigue Chacón Guayguata Para Tabárez Primero Cucino Hacia el medio Quien recupera Y a dos Santos Otra vez intentando Y se enoja Vigas Abierto Flores Me parece que va a salir largo No, lo busca nomás A Flores A presionar Venía Valderrama Escucha, ¿no? Le gusta a Vela Vivir el partido Ahí cerquita ¿Quiénes más componen El cuerpo técnico? Ya me va a contar Lucho Moreno Cárdenas Con Juan Carlos Arce Se viene el conejo El autor del segundo gol De penal Leo Baca Cárdenas que no podía Pero sentido Matías Estampone Ah, muy bien Pidió ayuda Completa Ahí El analista de video, ¿no? Di Pascua Carlos Di Pascua Muy bien Cortoviedo Llegaba el balón A Riquelme Sacaba a Valderrama De cabeza Laca Complicó a su equipo Intenta bajarla Riquelme Viene Loras a la marca De atrás A los gritos La pedía Quique Flores ¿Va a meter el centro Sobre el área? No No solo Leo Baca Prefiere con Saavedra Sigue Saavedra Marca Chacón Firme Ahora El lateral derecho El equipo visitante Lo buscaba A Tabárez No tiene complicaciones El lateral ¿Te gusta el partido, Beto? Había empezado Con más intensidad De a poquito Ha ido cayendo Ese ritmo Buscaba la falta ¿La va a cobrar? No Tiene Guayguata Muy enojada La gente de Aurora Porque se fue Guayguata Sigue en un símbolo En el equipo Pero claro La realidad económica También Alaca Mete el centro Corta Jusino Y será tiro de esquina Hará la visita Le pegará Guayguata Partirá el derechazo Tiene el centro Que se va cerrando Vizcarra Un banco Además de Uvac Luchito ¿Quién es más? En la banca de alternativas Del cuadro de Palmaflor Aparece con la 28 Rodrigo Paniagua David Checa Moisés Vázquez Richet Gómez Ariel Jaldín Y Ronaldo Arancibia Es buena la hizo Leo Vaca Puede estar el tercero Y Ojan Gutiérrez Con A ver la cabeza De Jusino Riquelme También Oviedo Viene el centro Sobre el área Quiere Jusino La bajó de pecho Lo agarraban a Jusino Corsejeaban los dos ¿Verdad? Ganaron loras Alta Sí Con las dos manos Lo toma Todo el tórax Sí, sí Lo sacó a bailar un lento Desde la época De los lentos También Sí ¿Sí? ¿Sí? 8 de las 4 de la mañana Ya no quedaba nada ¡Dale! Claudio Saca Quique Flores Gutiérrez Hacia atrás Con Vizcarra Bueno, saludos a la gente que escribe Al hashtag Bolívar de TV Moisés Santos Destepando ¿Sabe? Hay un torneo de hinchas Van a jugar Así que solo nos va a ver El primer tiempo Los pandinos pendientes Pueden perder el debut De su paisano Sí ¿Quién más? Bueno, mucha gente Fer y Barguen Desde Santa Cruz Como siempre Como siempre Saludos a Fer Enganchado La familia completa Osvaldo, Camilo, Sebastián También desde Santa Cruz Mirando el partido Se viene Leo Vaca Despegó Leo Vaca Se encara hacia el área Atención Querida con Riquelme Menotazo que Me parece que saque de arco, ¿no? Y Riquelme Le pegará Saavedra La pide cortita Juan Carlos Arce Vendrá el centro Sobre el área ¡Penal! Me va Bolívar Por el tercero Viene el pelado Atajó Gutiérrez Adivinó la intención Con la fuerza necesaria Pero no con la altura Por eso tapó el arquero De Palma Flora Viene el tiro de esquinas ¡Ado lo querido olímpico! La recupera bien el conejo La dejó en cancha Viene el centro Sobre el área Acá Por aquel sector Alan Loras Abierto para Bolívar Rivera para Leo Vaca Punteaba Punteaba La que se... Pelotazo de Gutiérrez Directamente afuera Sigue en cancha Ahí va a buscar Tabárez Y ahora saque de meta Ahora Para el conjunto académico Este es Luis Gutiérrez Abierto Quique Flores Viene para Quique Engancha ese al medio Se equivocaba Flores Pide disculpas Volante que tiene Palma Flora De 24 años Uno de los que logró El ascenso Si señor Que hablaba Que mantuvo los extremos Si 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 El que se fue Fue Magno Costa ¿No? Si Él fue uno de los que se fue Se fue a Brasil A jugar el torneo De Mato Grosso Intenta enganchar Leo Baca Se le fue Se le escapó a Leo Robson También ex Fatou Uno de los que llegó Al equipo de Viviani Alaka Le dio corto el pase Cortaba Rivera Jorge Ayala por ahí Será titular ¿No? Me imagino Uno imagina que sí Cabezazo de Tabárez La eleva Quiere Jusino Despecho Alaka Sigue Henry Con todo Barrió Jusino La infracción Viene Céspedes Corta Saavedra Y sale Bolívar Sale Leo Baca Prendió la turbina Sigue Leo Abre muy bien Para el Conejo Pide Riquelme Por el segundo Palo Flores Viene el centro Viene el pelado Y con lo justo Riquelme Le pegará Saavedra Viene el centro Sobre el área Primer palos Firme Guayuata Para lateral Para Bolívar Ahora rápido Saavedra Ya la hizo con el Conejo La dejó nuevamente para Saavedra Hay dos balones Sigue Saavedra Sigue Saavedra Se distrajeron todos Con los dos balones Tiene Juan Carlos Arce Estoy cuarto ¿No? En la cancha Entró a sacar la pelota Y bien Y la volvió a meter Flores Se veía desde atrás Cariñito de Guayuata Vuelta a comenzar el fútbol Con Jucino Viene a presionar Tavares La levanta Leo Baca De pecho Retrocede La dejó atrás Para Oviedo Buena apertura Buena visión de Oviedo La dejó para Juan Carlos Arce Sigue el Conejo La hizo muy bien al medio Pide Baca O pone justo atrás Céspedes Salía Machaca Tavares y Alaca Viene Henry Puso la mitad de la cancha Se despegó de Rivera Hasta ahí llegó Alma Flor Intenta recuperar el fútbol Se le regalan a Saavedra Quería Robson Bueno Se presta en la pelota La tiene Henry Alaca Hacia el medio con Iván Guayuata Thiago Con pelotazo Lo busca a Tavares Se juntan los brasileños Se viene Tavares Los Cariocas Los Cariocas Tampos de Río de Janeiro Valderrama Deja para Guayuata No tiene ganas de pegar Hace goles en el Siles Guayuata Tiene Otra vez Valderrama Aquí Valderrama Una vez que se juntaban Todos De las irregularidades Que se van presentando Sus compañeros Y hay que trabajar Esto recién arranca Hay un calendario Muy apretado Riquelme La había hecho bien Se le fue larga La recupera Riquelme Se va a meter en el área Y eso Nada dice ahora En el cuerpo a cuerpo Con Alan Loras Dale Machaca Con Guayuata Apertura para Chacón Ganados a cero Bolívar En el inicio De este torneo Apertura 2020 La división profesional Del fútbol boliviano Machaca Tiago Otra vez Víctor Machaca Recuperó De Cárdenas Con La vida de Quique Flores Sigue Quique Flores La hizo muy bien Quique Que bien Quique Arce Lo vio libre A Leo Baca Apunta Mete el centro Llega el conejo Llega el conejo Llegó el conejo Está el tercero Viene el centro Atrás Y Robson Al tiro De Esquite Entra el centro Sobre el área Pide Jusino Los pasó a todos Le quedó el derrama Y la revienta Hacia adelante Buscando a Tabárez La baja de pecho El brasileño Se viene la contra Viene el pelotazo De Machaca Lo buscan a Tiago Dos Santos Va a llegar Tiago A la marca viene Rivera Quiere descontar Parmaflor Se quiere meter en el área Lo pega el arco Viene el remate Y Carra firme Bien ubicado Arquero académico Bueno que ha tenido Un par de intervenciones Parmaflor se ha animado A buscar a Tabárez A probar de afuera Con Dos Santos Pero ha estado atento También Guillermo Vizcarra En este su regreso Al fútbol profesional Se viene Leo Vaca Jugando con Saavedra Queda poco para la finalización Del primer tiempo Que lo gana Bolívar Dos a cero Los goles Riquelme y el Conejo Este es Quique Flores Va a meter el centro Sobre el área Se pasaba de largo Leo Vaca Lo buscaba en el primer palo Ya por aquel sector Domina Céspedes Teymar 18 años Categoría 2001 Para Céspedes Bueno va a poder tener continuidad Porque vio que en el clausura Es un sub 19 La regla Otra vez se demora Johan Gutiérrez Lo dejó para Robson Un taso largo Hacia el medio La deja pasar Guayguata No entendió la jugada Valderrama Vizcarra A presionar Viene Tabárez Se abre Guti Si está Gutiérrez Se le viene Luis Gutiérrez Hacia el medio Lo encontró A Oviedo Siempre al pie Te la da Oviedo Para Saavedra Leo Bacar Adelantó un poquito Y la revienta Robson Ahí te cuenta ¿No? De Oviedo Si Siempre tiene la cancha de frente Además el panorama Para poder salir Cárdenas Allí está Fidencio Oviedo Saavedra Se viene Erwin Parece libre Para aquel sector Juan Carlos Arce Retrocede con Cárdenas Se viene Manol Maga Se encuentra Con Saavedra En cara Buena pared El rebote Y ya le queda Guayguata Viene a presionar Oviedo Recupera bien Oviedo Sin falta Quedó sentido La tiene Cárdenas Apertura Para Rivera Bien en el centro Sale Gutiérrez Con los puños El escopo Ayohan Quemarró un penal Más bien se lo atajó Gutiérrez Bien en el centro Sobre el área Riquelme Que la baja El rebote A quien le queda La va a buscar Rivera Primero Tabárez Ya sale Con Henry Alaka Bumba Va para adelante A la Valderrama La bajó de pecho Muy bien para Chacón Se viene Chacón Sigue Chacón Contar hacia el área Bien Cárdenas Rápido Movedizo El sub-20 Activo Quería que la reviente Vivas Pero la hizo bien Quique Flores Pelotazo para Riquelme Posiciona El primer hombre Que termina habilitándole Riquelme El pase Se viene Juan Carlos Arce Por el medio Saavedra 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 Un poquito larga Se le fue Con mucha convicción Erwin No se animó A pegarle esa pelota Jusino La pisa Fidencio La perdía Chacón Guayguata Pedía mano El paraguayo Le queda a Leo Baca Se viene Leo Va a meter el centro Si señor Viene el centro Buscando a Arce Que libre que aparece El conejo Viene a la marca Chacón Le queda a Flores Sigue Flores La hizo bien Flores Juan Carlos Arce A ver si le dan al arco Sigue el conejo Atrás para Saavedra No se decidían Terminar la jugada Otra vez Juan Carlos Arce Vuelta a comenzar Hacia atrás Gutiérrez Mirá donde apareció Guti Mete el centro Sobre el área Scar Robson El rebote que viene Para Rivera Prefiere Cárdenas Totalmente adelantado Bolívar En el final del primer tiempo Jusino Cárdenas Capil Oviedo Prefiere el centro Sobre el área Muy pasado Se apresuró Imanol Pedió Oviedo Sí, la jugada Pedía otra cosa Estaban todos los hombres De Bolívar Sobre el territorio De Palmaflor Incluso lo había marcado Gutiérrez Se animaba a Jusino Pero es buen primer tiempo De Cárdenas Más allá de este error Sí, sí, sí O no Luchito Sí, en la forma De recuperar Los esféricos También Apoyando siempre A compañero Falta de Tabárez Alevis Carra Con Jusino Hasta aquí la viene a pedir Leo Baca Evolución para Adrián Jusino Cárdenas con Rivera Se nos va el primer tiempo Gana Bolívar 2 a 0 Sigue Leo Baca Hacia el medio Aparece el Conejo No era bueno el pase Muy largo Ya recupera Imanol Oviedo Se viene Fidencio No pudo controlarla Se le escapó Se viene Palma Flor Ahora con Tabárez Buena recuperación Ahora de Luis Gutiérrez Lo que va a intentar Obviamente Palma Flor Es hacerse fuerte Quillacolio Claro Ahí logró el ascenso Ahí fue su fortaleza El ascenso fue justamente Ante Real Santa Cruz Sí, sí, sí Que dice Vivas Les pide más movimiento A cada uno de sus jugadores A Imanol Cárdenas Que esté más seguro En los pases Y a Fidencio Oviedo Que se acomode más En el anillo central Del terreno de juego Saludo para Mauri Medrano También Son un montón Los mensajes Al hashtag Bolivar TV Sí Perdón si no damos abasto hoy Pero vamos a seguir leyendo En el segundo tiempo Muchos mensajes Se extrañaba el fútbol ¿No? Jorge Farah También Está en Francia Mirando a la academia Pelotazo para Riquel No le gusta Me imagino a Vivas Esto de los pelotazos ¿No? Quiere que se toque más La pelota en el medio sector Que se reparta De izquierda a derecha Y que se detenga Un poco más de sorpresa Es que ha bajado mucho La intensidad Bolívar había empezado Con mucha intensidad Mucha presión alta Circulando mucho la pelota Pero bueno El cansancio Es el primer partido Apenas han trabajado Dos semanas Seguramente todo eso Va pesando en los jugadores Y por eso Ha bajado un poquito El nivel del partido Saca Gutiérrez Que le contuvo Un penal a Riquelme Cuando el partido Estaba 2 a 0 Falta de Chacón Que le ha pasado mal Va a meter la falta técnica Dos minutos más de adición Bueno Gracias Juan Carlos Arce Viene para Leo Baca Piso de cabeza Nido Gana Aurora 3 a 0 A Real Potosí Garbun Ríos Miguel Ríos Y Taboada Los goles Del conjunto Del equipo del pueblo Y lo empató El Westredi Tantas incorporaciones Con las habilitaciones Por lo que estuve Aperiguando No No Varios de los que llegan El propio Carlos Lamp Se viene Tabárez Atención Puede estar el descuento Viene Tabárez Tabárez 16 del primer tiempo Le quedó la más clara No estuvo fino Para definir al brasileño Se va el primer tiempo Quedan 20 segundos Viene Oviedo Lo vienen a presionar Hasta aquí llegaba Aguayuata Y la banca de alternativas Y la banca de alternativas De Claudio Vivas Ya ha comenzado a calentar Para aseguro Hacer algunos movimientos En el segundo tiempo Oviedo Y Manol Se viene Cárdenas Este es Jorge Enrique Flores Es la primera fecha Y usted ve jugadores cansados Claramente tiene que ver Cómo terminó el año Se terminó el primer tiempo Hubo un amistoso ¿No? Cuando ya se juega El segundo tiempo En el estadio Hernando Siles Para ahora Bolívar gana 2 a 0 A Palma Flor Le decía Con Fatic Hubo un amistoso ¿No? En Tembladerani ¿Se acuerda Luchito? El año pasado Sí señor Quiero aclarar un detalle Robson Dos Santos Es el que se ha quedado En el vestuario Ahí está El 23 Hablamos de Thiago Dos Santos Se equivocaron En la tarjeta de actuación En la variante correspondiente Ahora sí Bueno Cambia todo Ya había cachado Viene el conejo Atención Se mete en el área Puede estar el tercero Viene Ars Se la levantó demasiado Muy abajo El conejo definiendo Claro Ahora es otra cosa ¿No? Thiago Ahí está Guayuata de Central Con Loras Y recupera Atención Leo Vaca Alta Y señor Hicieron rápido Con Saavedra Quique Flores Viene el centro Sobre el área Y no la pudo Empujar Leo Vaca Terminó Como ver la última línea Como dice Armada Con Guayuata Y con Loras Pero que todavía No logran acomodarse Saca Loras A cualquier parte La buscaba Valderrama Muy largo La disposición La disposición distinta Ahora con Ubach Y con Tavares arriba Tiene dos torres Ahí va Ubach sobre Cucino Pelotazo de Adrián Respondía de cabeza A la K Fidencio Que aparece Para Saavedra Abierto Pide Riquelme Sigue Saavedra Juan Carlos Arce El segundo palo Viene el pelado Viene el centro Del largo Se escapa por el fondo Ahora saque de meta En dos minutos y medio ¿Sabe que ganó Guavirá? ¿El goleó? No Ganó simplemente El goleó Aurora Aurora ganó 4 a 0 Yo le hablaba de Guavirá Ganó 2 a 1 A Always Ready El gol de Bruno Pascua En el minuto 90 Mira usted Perdió el equipo Millonario En Montero Guavirá que No quiere sufrir Esta temporada Con la permanencia Viene Oviedo Lo hizo bien Para Quique Flores Primeros aplausos La recta Para Oviedo Viene Fidencio Había un fracción Sobre Saavedra La perdía Querían que cobren La falta sobre Saavedra Dijo que no Jordi Alemán Falta de Guti Señor sobre Flores Esta temporada 4 minutos Busca el descuento Viene el centro Sobre el área Gracias Dice Billy Y lo miran Ahí van Como diciendo Para esto Vinimos Cárdenas Jugando con Saavedra Acaba Juan Carlos Arce No lo vio a tiempo Saavedra Otra vez Imanol El cambio viene Para el sector El rebote Que le queda Para Imanol Saavedra Pica Flores También Primero el conejo Sigue Juan Carlos Arce Al arco Gutiérrez Al tiro de esquina Buen intento del conejo Oviedo También Riquelme Viene el centro Sobre el área Sobre el área Sacubach Va a quedar A Thiago Dos Santos Que alidera técnica El brasileño Lo pone a correr A Tabárez Pero se la dio Atrás ¿No? Bueno, ahora empieza a regular Un poco De Rivera Hacia atrás Para Vizcarra Este es Humberto Viviani El técnico Que fue futbolista De Aurora Sí La lateral derecho Central Sí, sí, sí Jugó con lateral derecho También Copa Libertadores Copa Libertadores Antegremio Y Boyacachico Y algunos datos Tuvo un paso Por lo de Sucre También La salida Sin presión alguna De Bolívar Vente claro Quiere más goles Gutiérrez Capá bien Guti De Thiago Juan Carlos Arce Hasta aquí la vino a buscar El conejo Saavedra Se viene el oro ureño Fue cortita para Cárdenas Devolución para Saavedra Quiero liquidarlo En estos primeros minutos Bolívar Se le escapaba el conejo La recupera bien Sigue Juan Carlos Arce El freno El enganche Es buena Es buena eh Atención Ahora si Saavedra Escapa Quique Flores Espera por el medio Vaca Corta con lo justo Iván Guayguata Sí, están planificando ya A ver qué opción puede tener La que viene el centro Saca otra vez Guayguata Pedía el primer palo Fidencio Viedo Viene el rebote No había infracción Quiere Quique Flores Desenganche en el área No había nada Esta vez caía Y a ver cómo maneja la contra El conjunto De Viviani Se viene y baja Se frenó Se armó todo Bolívar Siguen llegando saludos Al hashtag Bolívar TV Marco Antonio Rivera Dice saludos para Valentina Y María Hortensia Sus hijas celestes Desde la cuna Bueno Esa pasión se transmite Pereira Díaz Pereira Díaz Se escuchó, ¿no? Sí, sí, sí Pereira Díaz A los diez Todo te dice Vivas Saavedra Sigue Erwin Se viene Juan Carlos Sarr Se mete el centro Sobre el área Con los puños Sale Gutiérrez No se animó a embolsarla Le queda Saavedra Se quiere meter en el área Por Tabalaca Salve Machaca Chacón que la tiene ahora Es Valderrama, perdón Hacia el medio Con Machaca Por este sector Cruza la mitad de la cancha Tiago Dos Santos Le pide movilidad Aparece Tabárez Atención que está habilitado Puede estar el descuento Se tira Jusinos Salvo Adrián Con lo justo En el estadio Hernando Siles Le pegará Tiago Viene el centro Sobre el área Ganaba Tabárez El rebote que le queda Valderrama Viene a la marca Cárdenas Hacia atrás Hacia atrás El rebote Le pega al arco Vizcarra Buen intento Insiste Palma Flor Son sus mejores minutos En el partido Atención que viene Rápida la jugada Con Tiago Dos Santos Al arco Vizcarra otra vez Viene por el arquero Es impacienta Que salga rápido Pero en dos minutos Pelotearon O intentaron Tres veces Al arco Bolívar Vizcarra Vizcarra Que dice Vivas Ya está listo Jorge Pereira Díaz En cualquier momento Se va a venir La primera variante En Bolívar Y se viene El conejo arce A la marca Viene Guayguata Y es tiro de esquina Se hará el cambio Ahora En el área Ya hubo dos penales Y en el centro Lo pasada Le queda Riquel No la pudo controlar Ahora el lateral Para Palma Flor Se vendrá Jorge Pereira Díaz El riojano Estaba Leo Vaca Se irá Cárdenas Puede aparecer también Leo Vaca Quizás reemplazado También Pereira Cuando Y Manuel Es el que va a dejar El terreno Después Algo bien En la semana Contando a Pereira Y a Riquel Mucha gente Bolívar Por lo menos Un rato largo En este segundo tiempo Lucha Tavares Cuerpo a cuerpo Y ahí falta De Rivera Dice Pide Tavares Atención Viene el centro Sobre el área El cabezazo El anticipo Era de bajo El partido Otra vez De pelota detenida Buscar el área chica Por arriba Del arco De Vizcarra Creo que tenía La jugada controlada Pero ya es Su cuarto Ribera para Jucino Por el medio Por el medio No hay nada No hay nada No hay nada No le toca antes De que mueva la pelota Para atrás No, para mí no Igual no sé Si hay falta Pero creo que sí Llega a tocar la pierna Sí Me hizo dudar Henry Alaca Jugando con Tavares Otra vez Peleando con Rivera La tira La tira Valderrama Eso hacia el medio Con Thiago Recuperaba bien Pereira Díaz De Oviedo Ahora para Flores Hace falta un gol Viene el conejo A ver si es en esta Atento Estaba Guayguata Escapa bien Quique Flores Son centros Malo por atrás De la Por los dos lados Que Riquerme Tenga otra vez La movilidad que tenía Con este Jorge Pereira Díaz Que acaba de ingresar Bueno Todo eso tiene que pasar Para que llegue El gol de Bolívar La salida de Guayguata ¿Qué dice Vivas? Mientras tanto Luchito Quiere más velocidad Dinámica de juego En el terreno Por eso le pide A Saavedra Que pueda llegar Encontrando Por derecha Por izquierda Encontrarlos A Quique Y al jugador Óscar Rivera Ya estuvo por Cusco ¿No? Si señor ¿Le gustó? Si muy bonita ciudad Y donde había también Hinchas del Bolívar Si señor Vendió muy bien La gente de Cienciana En el partido amistoso Un poco tiempo Para conocer la ciudad Pero Muy bonito Por lo menos Dos vueltas a la plaza Si Te va a buscar cambio ¿No? No la desesperada En busca del chip Juan Carlos Cerce El pelotazo largo Buscando a Leo Baca La Baca de cabeza No le podía quedar A Pereira Díaz Rechazaba bien Gutiérrez Emociona que tenga la pelota Lo terminó derribando A partir del penal Tapado Se agrandó un poco también Y más confianza Para el arquero Agarró mucha confianza Después del penal Son sus primeros partidos Primera ¿No? Si Titular Le viene Tiago Dos Santos La cambia toda Para este sector Aparece Valderrama Rebote Que le queda Henry Alacca Escapa de Rivera Va a meter el centro Le viene Henry Alacca Macón del centro Sobre el área Escapa firme Gutiérrez Intentará despejar Saavedra El balón que llega hasta el medio Le queda Tiago Dos Santos Gira Le pega al arco El rebote Le queda Vázquez Atención La pinchó para Tabare Gol Gol ¿Qué se dijo en el banco? Alegría en Humberto Viviani Aplausos de por medio Molestia por Claudio Vivas Hay tiro de esquina Tras el rebote En Henry Alacca Quería Leo Baca Relájido Claro Que le digo como Díaz Viene el centro Sobre el área Quería Gutiérrez El rebote Que no podía Controlarlo del Conejo Y hay un nuevo tiro de esquina Viene el centro Sobre el área ¡Quiere Riquelme! Claro, esto es lo que quiere la gente Goles Del recién ascendido 19 minutos 3 a 1 Se viene Thiago Prueba el arco Totalmente desviado El intento del brasileño 32 goles para Riquelme Contando 3 en copas ¿No? Tras el largo de Vizcarra La baja de cabeza Riquelme Responde Alacca Corta chica hasta la mitad De la cancha Valderrama ¡Ubaj! Viene el nigeriano Sigue Ubaj Olocar quería El rebote Gutiérrez Salida ahora Jorge Pereira Díaz El giro de Riojano Vamos con Juan Carlos Arce No podía Chacón La mira retrocedera Arce con Flores Silencio Oviedo Sigue Oviedo Alta la Pereira Díaz Pereira Díaz Rodríguez o Machado Van a ingresar Al campo de cuidado Uno de los dos Dice el alba ¿No? Sí señor Pelotazo para nadie Ahora un lateral en defensa Contó Tabárez Para Palma Flor Se tiró al piso Con toda la cafalta Oscar Rivera Hace un largo Buscando Juan Carlos Arce Quedó corto Responde Chacón Despecho Oviedo Para Saavedra Escapa Bien Saavedra Falta de Vázquez Comienza Saavedra Rodríguez me parece Que se viene Sí Es Hernán Rodríguez El choque Saavedra Lo desplazaron Quique Flores A la entrega Un poco larga Moisés Vázquez Jugando con Thiago Dos Santos Escapa de Oviedo Sigue Dos Santos Se mete entre Dos Cae No hay infracción Recuerpearon bien De Guti Para Juan Carlos Arce A ver si se viene el cuarto Pide Leo Vaca También Pereira Díaz Viene para Leo ¡Ay Leo! ¡Leo! 3 a 1 Pide Riquelme También Jusino Viene el centro Sobre el área Pasado Busca Jusino Y besando el trago Jorge Pereira Díaz Riquelme Viene abierto Por el sector izquierdo Otra vez Saavedra La pide el conejo Engancha Saavedra Pereira Díaz Conejo Pereira La pelota viene para Rivera Pide Leo Vaca El centro al segundo palo Viene Riquelme Está por aquí el sector Machaca A ver Pereira Jusino Viene el centro Sobre el área Cerrado Que vía Olímpico El conejo Ahora saca El gol olímpico Siguen llegando los mensajes Al Hashtag Bolívar TV Desde todas partes de Bolivia José María Lara Saludos Desde Ansaldo Cochabamba Siguiendo el partido de Bolívar Guillermo Bustos Que sea un gran año Para el equipo de Bolívar A salir campeones Gran año también para nosotros Gracias Muchas gracias a todos Palma Flor Ariel Jaldín Ya está listo Para poder ingresar Al campo de juego ¿Quién se va a ir? Ahora sí Tiago Ahora sí Tiago Dos Santos Bueno hay más Dos Santos ¿No? Creo que ahí es De Vizcarra Para Gutiérrez Para el medio Pide Oviedo ¿Va a salir largo? No Prefiere con Quique Flores Ahora sí Fidencio La tiene Oviedo Tocando corto con Hernán Rodríguez Pide Saavedra Viene para A ver No salió el flujo Lo tenía borrado Vamos a ver Cómo se acomoda ¿Será que juega Con tres delanteros Al final Viviani? Sí Jaldín Se tira un poquito Más al costado Sí Por ahora no apareció Bach Sale tranquilo Rivera Bueno Lo quemé No se entendió Con Leo Baca Con 27 minutos La pelota viene Para Tavares Valderrama Sigue Valderrama Hacia el medio Intentando Machaca Recuperando bien Saavedra Oviedo Destacó Juan Carlos Sars Se lo pone a correr Muy buen pase de Oviedo Atención Llega Pereira Y con lo justo Johan Gutiérrez Muy atento el arquero Pero qué pase Metió Oviedo Con una visión Periférica Tremenda de la cancha Todos estaban mirando La pelota Y el lujo de Juan Carlos Sars Y ya Bolívar Estaba atacando Con ese gran pase Tabárez Se viene El X-Destroyers Ya la jugó Para Haldín Se viene Ariel ¿Va a meter el centro? No Prefiere Con Tabárez Corta Oviedo Aceptable debut Debut de Fidencio La presencia de Oviedo Le ha dado Mucha más soltura Al juego de Juan Carlos Sars El propio Imanol Se sienten mucho más cómodos Porque ya no tienen que preocuparse Tanto por la marca Hernán Rodríguez Hernán Rodríguez Marca Machaca Sigue Hernán Esta vez le salía Saavedra No había infracción Recupera Palma Flor Con Guayguata Hacia el medio Para Valderrama Se viene Raúl Valderrama Tabárez El giro Del brasileño Del río de Janeiro ¡Upa! Fucino No se diga Le queda Valderrama otra vez La pide a Laca Viene para Henry Viene el centro Sobre el área El rebote Se lo perdió Menos mal Ubach Fede Gutiérrez Atento el arquero Y firme ahí Para trabar también Interesante Johan Gutiérrez Acierto de la gente De Palma Flor Llevarlo desde Yestrongues ¿No? Donde no iba a tener posibilidades Sí A pesar de haber llegado Claudio Santis El arquero chileno Tiene su chance En el debut Y lo está haciendo bien Se viene Valderrama Sigue ahora Rivera Se tiraba al piso Y recuperaba Machaca Valderrama Intenta Chacón Otra vez Machaca Hacia atrás Jugando con Guayguata La salida Agustín Del equipo visitante Ya voy con vos Este es Vázquez Si viene Moisés Vázquez Pase filtrado Ubach Y Tabárez Ubach tiene mucha presencia física Muchísima Sí Pero no se ha podido conectar Con la pelota En la anterior Había quedado sorprendido Por esa pifia de Jusino Y en estas Le queda siempre la pelota larga Hernán Rodríguez Picaba Saavedra No lo vio Fidencio Que le dice Retrocede a Erwin Gutiérrez ¿Jugarán con Flores? Sí señor Este es Quique Algunos que están cansados ¿No? También Saavedra es uno de ellos Machado está listo Para ingresar al campeón ¿Irán a Saavedra? Sí señor Recuerden que fue el único jugador Que jugó todos los partidos El pasado semestre Quique Flores Ante la marca de Jaldín Buen freno de Quique Pase para Pereira Que no llegaba Tampoco machaca Recupera Fidencio Oviedo Esa es otra de las características Que tiene Oviedo ¿No? Recupera y distribuye Sí Siempre termina con Se le fue a River Con el campo de frente Y ahí está Cochabambino Cristian Machado En el terreno de juego Recupera justamente Toca para Hernán Rodríguez Leo Vaca Se viene Leo La pide Machado Prefiere con Pereira Díaz El giro El escape De Pereira Buena apertura Para Juan Carlos Arce Un poquito larga A la marca viene Chacón Falta de Chacón Sí Jal Libre Viene el centro Sobre el área Guayuata firme En el primer palo Intenta la contra Con Jaldín Gana bien Quique Flores En el relevo El giro El pelotazo hacia adelante Falón que lo recoge muy bien Con mucha calidad De Juan Carlos Arce La marca Machaca Leo Vaca En fila hacia el área Sigue Leo Vaca Lo hizo muy bien Pero definió Como usted Y el rebote Gutiérrez Luz oportunidades Había sido muy buena La maniobra Pero se quedó sin pierna Para sacar el rebate Leo Vaca Y otra vez Estuvo muy bien Johan Gutiérrez Parece fácil ¿No? Pero Te digo Para mí La gambeta más Ahí Sí, por ahí Pudo animarse A tirar la larga Otra vez Pero bueno Estaba tentado A sacar remate Y le quedó incómoda Muy incómoda La pelota Cuando está en velocidad Leo Vaca Es muy difícil Ganarle sin infracción Sí, Luchito Esa jugada No le hizo recuerdo La cancha de su ¿Por qué lo dice? Creo que tenía Una jugada parecida A esta No Muy distinta Pero Difícil Sí, Vila Ahí está El grito Vamos Leo Que falta el tuyo Le dice Vivas Se viene el conejo La hizo bien Entre tres Areira Díaz Machado Se viene Cristian Va a pasar Rivera Este es Leo Vaca No Como lo sufrió Vivas Sí No Jusino recupera bien En infracción En el podio Jusino ¿Sí? Sí Hernán Rodríguez La deja hacia atrás Creo que tienes que sacar A ver si No Un y dos El tercero te lo dejo Es que elijas tú Otra vez Adrián Jusino Gutiérrez Jugando con Óscar Rivera La pide Machado Cerquita También Fidencio Viedo Profiere hacia adelante Con Leo Vaca De primera Para Cristian Machado La hicieron bien La pared Se viene Leo Vaca Mete el centro Al segundo palo Está Juan Carlos ¡Arce! No pudo ser Esa volea La linda, ¿eh? La tentación Darle así Y ahora se acomodó Por izquierda Darse Mucho más cómodo En el partido Y Chacón La vuelve a pasar mal Se viene el conjunto De Palma Flor Con Jaldín Este es José Vázquez Guayguata Guayguata Alan Loras Toca y toca Palma Flor Vázquez Guayguata Otra vez Nadie la viene a pedir Chacón Por el medio Pide Machaca Otra vez Guayguata Supera bien Pereira Díaz Ahí van a terminar Perriendo Ante tanta pasividad Leo Vaca Encará Leo ¿Se escuchó? Es un partido particular De Vivas y Leo Vaca ¿No? Es que Esperan mucho De Leo Vaca En el cuerpo técnico Saben que tienen Mucho potencial Cuando se va Vaca Alta y amarilla Sí señor Ahora Kefferson Agazapado Está Vizcarra Viene el remate Tabárez Y Vizcarra Responde al tiro De esquina 37 y medio Momento clave Para Palma Flor Viene el centro Sobre el área El cabezazo Le pica el piso Ahí Vizcarra Otra vez Bueno la gente Me parece que lo tomó De punto Vizcarra Porque cada vez Que la tiene el arquero Como que quieren Que juegue ya Esto pasa Porque desde La llegada De Matías Dituro Se salía Rápidamente Desde el arco Bueno pero Morera lo mismo Y quizás la gente Se acostumbró a ello Está bien pero De atajarla así Puede levantarse Y tirarla a cualquier parte Para salir rápido Y darle gusto a la gente Un poquito más de paciencia Me parece a mí ¿No? ¿Ves? Lo silban No entiendo Hay gente que viene Al estadio No sé A tomar de punto Algún jugador La temporada anterior Era con otra Atención Viene el centro El rebote Captura Vázquez Digo no Primera futsa Tanta impaciencia Recupera Rivera Se mete en el área Mete en el centro Gutiérrez Es buena La presión de Bolívar Porque el cansancio También empieza a afectar Mucho a Palma Flor Se empieza a notar Cada vez tiene menos piernas Sus aleas son más lentas Tabárez Quería la pared Cortaba Oviedo El rebote que le queda nuevamente A Jefferson Tabárez Se anima a Palma Flor Intenta con Ubaj Quería Jaldín Se tiraba solo Jaldín Ubaj Ubaj Pide a alguien Que lo acompañe Recién ahora Se anima Por este sector Se viene Walter Rama Lo va a marcar Leo Vaca Bien por Leo Vaca Buena recuperación Se hace un buen Leo Lo saco del podio Jussi No va a disculpar De ahí Puede ser Va a disculpar La primera fecha Está bien Disculpa Más adelante Viene el conejo Recibía Una falta de básquet Deja seguir el árbitro Porque la tiene Leo Vaca Ya jugó con Cristian Machado El conejo Es el medio Con Hernán Rodríguez Sigue Hernán Machado Brota para Leo Vaca Tiene que encare Vivas Rivera Escuchan los gritos de Claudio Es la intensidad Con la que vive Claudio Vivas Él juega un partido aparte Claro 40 minutos Ya vamos con La elección de la figura Creo que vamos a coincidir Juan Carlos Arce Machado Pereira Díaz Leo Vaca A ver ahora A ver ahora Qué hace Leo Cuidada 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 que te da foul Ahí está Los gritos Arriba con Vasquez Finalmente Entiende Lo importante Que es para Vivas Leo Vaca Constantemente Le da indicaciones Así En los entrenamientos También Si habla Todo el partido Habla con Leo Vaca Hernán Hacia atrás Otra vez con Vizcarra Abierto Pide Jusino Prefiere el pelotazo Perdía Por este sector Jorge Enrique Flores Atención que se viene Tabares Hacia el medio Viene Vázquez Ahora Valderrama Se anima y le pega Valderrama Jusino Guayguata La figura para usted Mucho Moreno Mención especial Para Juan Carlos El Conejo Arce Marco Riquelme La figura del partido No vamos a coincidir Quita bien Oviedo Al piso Pereira Díaz A ver si viene el cuarto Viene el Conejo Abierto Leo Vaca Sigue Juan Carlos Arce El pase Venía para Leo Cortó a la calle Corner En 41 del encuentro Juan Carlos Arce Hicieron corta Mirá que libre que apareció Quique Flores Animate al arco Quique Con más decisión Ahí Estaba de frente al arco Espera Machado También Pereira Díaz Viene el centro Sobre el área Pereira Díaz Lo tuvo Lo cabeció bien El argentino Palma Flor No pudo cabecear abajo Esa pelota Se terminó yendo Por arriba del arco Está ganando Bolívar En la presentación De Claudio Vivas Se nos va el partido Quedan dos minutos Reglamentarios Más lo que adicione Jordi Alemán No creo más de tres ¿Eh? Ha tenido un buen arbitraje La única crítica Y constructiva Que la tomen de ese lado Es el ritmo del partido ¿No? Sí Sí Acelerar un poco más No hablar tanto En cada balón detenido Si los jugadores Saben el reglamento Hay que dar la orden Y fluidez Atención Que se viene Valderrama El freno Ante Rivera Quiere escapar Valderrama Mete el centro Saca Flores De cabeza El rebote Que le va a quedar A Chacón Se viene Brian La juega para Jaldín Se viene Ariel Jaldín Hacia el medio Con Víctor Machaca Quiere el descuento Vázquez El rebote Otra vez para Machaca Puede estar Atención Ubaja Al arco Jusino Impasable Hoy Adrián Jaldín Cerquita Jaldín Para el toque corto Jugada preparada Ahora sí Machaca Bueno Hay que practicarla más Sí señor Tres minutos más Para este segundo tiempo Decíamos que tiene Bastante gente En la curva sur Palmaflor En la preferencia Bueno La empresa Que compró Palmaflor En su momento Tiene sus oficinas En La Paz Mire usted Muy bien Están haciendo las cosas bien Sí, sí, sí Lo destacábamos La gente de prensa De Machado Para Juan Carlos Arce La pelota viene para Oscar Rivera Pide Leo Baca abierto También Machado Viene para Machado La entrega Leo Baca Había una mano en el medio Casual Dice Alemán La salida de Valderrama Ahora con Jefferson Tavares Rebote Bueno Es para Palmaflor Dice En línea Ya lo hace Tavares Puede hacia el medio Con Valderrama Tenta cambiar de frente Hacer retroceder A Chacón 46 minutos ¿Cuánto más Luchito? Tres minutos Adicionó tres O tres más Tres minutos Ya adicionó Ah Alan Loras Le gusta Alan Loras Arriesgado ¿Eh? La juguera hacia el medio Lo busca A Vázquez Sigue Vázquez Es el achacón Este es Vázquez Juega para Jaldín Espera el centro Uvac También Tavares Corta Se viene Palmaflor Vázquez Valderrama Sigue Valderrama Se anime le pega Sigue Valderrama Al arco Pasó cerquita El disparo A ver el pitú Que me ofrece Al fútbol boliviano Con una larga inactividad También Pereira Díaz El rebote lo captura Alaca La reventó Henry Alaca ¿Sei? Olvida de la Nos quedan 30 segundos En el debut de Claudio Vivas En el debut de la Academia En el apertura Se da triunfo Ante Palmaflor Saludos a Berlín Alemania Sucre A Monteagudo Trinidad y Tobago Toda la gente con esta Sale Guti La última del partido Pelotazo para Leo Posición adelantada Se ha hecho No